¡Ya! ¡Rofa! 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 Está bueno Sal no tenemos Rojo Rojo Toda la cerveza Rojo Esto está bueno 10 vueltas El comité organizado nos pidió 1 23 24 25 Si me firmaste Vamos Vamos La práctica de los calcetines Años Durciendo los calcetines Ahora si ¡Llega! ¡Eh! ¡Es para luego! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡De un recuerdo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guatita con guatita! ¡Aaah! 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 ¡Ya Carola! ¡No pueda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por los 100 puntos! ¡Roco! 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 ¡No! ¡No pasa nunca esta gente! ¡Ya! ¡Ya! Tiene que terminar la prueba. Sí, tiene que terminar la prueba. Tiene que terminar. O se queda con cero puntos. Se queda con cero. O con cero. Se queda con cero. ¡Anímenlo chanchito verde! ¡Felices! 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 ¡Vamos! 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 ¡Felices! 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 ¡Vamos! ¡Qué la aguja a qué era! Me pasaron la más chica. ¡Vamos! ¿Ya? La aguja va a pasar, va a pasar un pa de acá. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ánimo! Felipe no está bruto y menos violencia, señor Felipe ¡Muy bien! Y 200 puntos por el esfuerzo de Javier